Expertos en tecnología de Panamá y la región comparten estrategias y desafíos de la transformación digital e innovación en el evento Conecta la TAM. Conecta la TAM, encuentro clave para el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina, el Caribe y América Central se dio sede en Panamá. La empresa privada, reguladores y otros expertos del sector abordaron temas críticos para el avance tecnológico de la región, como el despliegue de infraestructura de conectividad, la implementación de las redes 5G, la seguridad digital y el impacto de la inteligencia artificial en la industria. Las telecomunicaciones son instrumentos de cambio de sociedad, entonces con el 5G, con la banda ancha cada vez más veloz, sentimos que principalmente industrias son las beneficiadas con esa velocidad de conexión. Y Panamá es súper estratégico por el puerto, por su ubicación estratégica, entonces telecomunicaciones aquí es vital. El gerente general de Tigo Panamá, Juan José de Dios, detalló los proyectos de la empresa para expandir más sus redes, alcanzar más panameños y modernizar los puntos que ya tienen su cobertura. El tema de datos está creciendo de una forma acelerada y la inclusión económica de todos dentro de este mundo cada vez más digital es importante. La verdad es que el acceso a Internet impacta a individuos, impacta a comunidades y si es así, impacta al país completo. Así que Tigo ha estado trabajando en expandir su cobertura. Hoy hablábamos de cómo debemos priorizar el acceso al espectro, por ejemplo, para llevar más antenas móviles a más lugares y poder dar más acceso a esas personas que aún están pendientes de conectar. Panamá cuenta con dos operadores de telecomunicaciones móviles que ocupan el 49% del mercado nacional. Y tenemos todavía muchas zonas que conectar, hay panameños que no están conectados y dentro de los desafíos es eso, conectar a los que no están conectados, poder mejorar las redes de telecomunicaciones, la atención al cliente también y todo esto respetando las mejores prácticas para las instalaciones, las normas medioambientales. ASEP manifestó que como regulador no puede solo, requiere del sector privado para avanzar en el desarrollo y definición del futuro de esta industria en el país. Es sencillo, los aportes de la empresa privada son las inversiones. La empresa privada tiene que hacer las inversiones para promover el desarrollo de las nuevas tecnologías que garanticen más servicios a precios asequibles. El regulador informó que en el primer trimestre del 2025 esperan definir la metodología para abrir competencia y que entre a Panamá un tercer operador. Hay muchos elementos que evaluar, las condiciones actuales de los contratos de concesión existentes, las normas de telecomunicaciones, el mercado y el interés que exista real de venir a Panamá a invertir en el sector de telecomunicaciones. Durante estos 19 y 20 de noviembre, Conecta Latam tuvo conferencias sobre las telecomunicaciones en Panamá, acceso y uso de tecnologías digitales y sustentabilidad y gobernanza, reflejando los diversos desafíos y oportunidades en el sector. Ciara Morris, Econews.